¡Gracias! Cuando la vi por primera vez Me enamoré de esa mujer Sus bellos ojos color de miel Y un exquisito aroma en su piel Su cabello como el oro Como el brillo de algún sol La ternura de su rostro Y esa manera tan hermosa de mirar Cuando la vi por segunda vez Seguí sus pasos con rapidez Buscando la manera de hacer Que se fijara un poco en mi ser Me acerqué y le dije ¡Volta! Siempre te miro al pasar Pareces linda persona Y tu belleza siempre me hace suspirar Flecha su alcorazón Nos atrapó a los dos Cupido hizo bien su labor Flecha su alcorazón Heridos de pasión Atravesados por el amor Flecha su alcorazón Nos atrapó a los dos Cupido hizo bien su labor Flecha su alcorazón Heridos de pasión Atravesados por el amor Pintos para el amor Música Cuando la vi por tercera vez, supe que sería mi mujer Frente a frente en aquel café, le declaré todo mi querer Preguntó si era sincero, no quería fracasar Quería un amor verdadero, para ser todos mis sueños realidad Rechazó al corazón, nos atrapó a los dos, Cúpido hizo bien su labor Rechazó al corazón, heridos de pasión, atravesados por el amor Rechazó al corazón, nos atrapó a los dos, Cúpido hizo bien su labor Rechazó al corazón, heridos de pasión, atravesados por el amor Rechazó al corazón, nos atrapó a los dos Cupido hizo bien su labor Rechazó al corazón, heridos de pasión Atravesados por el amor Rechazó al corazón, nos atrapó a los dos